San Pancho Noticias Modelista de Calzado Menrib presenta Este viernes 23 de abril, el semáforo epidemiológico a nivel federal, fue actualizado a color verde para nuestro estado, en las fechas del 26 de abril al 9 de mayo, sin embargo, a pesar de que la federación colocó a Guanajuato en semáforo verde, las autoridades estatales informaron que seguirá en amarillo con alerta, de acuerdo con el semáforo de la federación, habrá 6 estados en naranja, 6 en verde y 20 en amarillo. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. Pancho Noticias